Una de las características distintivas de todas las aplicaciones de Hardata, incluyendo obviamente Hardata TV, es una interfase web que facilita todas las tareas, tanto de importación de materiales, como de visualización y demás, para poder acceder a nuestra base de datos a través de una interfase web. Una interfase web significa que puede ser cualquier navegador estándar de internet, sea del fabricante que sea, y cualquier plataforma fundamentalmente, es decir, yo puedo acceder desde una PC, puedo acceder desde una Mac, o simplemente desde un smartphone, cualquier smartphone que tenga un navegador de internet, si yo tengo publicada la interfase del servidor en internet, puedo acceder. Es decir, que el acceso no necesariamente puede ser solamente local, a través de la intranet, sino que si yo lo tengo publicado, puedo hacerlo también desde un lugar fuera del edificio de la emisora. Ahora vamos a mostrar en el mismo servidor, reitero, lo podríamos estar haciendo desde cualquier otra plataforma, nos va a pedir una clave de acceso, y nos vamos a loguear en el servidor. Muy bien. Esto es un navegador de internet, en este caso es un Internet Explorer, pero podría ser un Chrome, o cualquier otro navegador de internet. Y vamos a tener básicamente estas cuatro aplicaciones. Esta primera, que es un generador de reportes, que me va a permitir generar reportes de emisión, de acciones de los usuarios y demás. Esta otra, que es un status del server, en donde me va a indicar situaciones que puedan generarse en la emisión. Y esta, donde me va a mostrar los números de licencia, y desde donde voy a poder actualizar licencias, en el caso de que fuera necesario. La más importante de todas es esta, que es la aplicación del Explorer. Este Explorer, lo que me va a permitir es browsear sobre mi base de datos, sobre el storage que yo tengo, en las diferentes categorías. Por ejemplo, acá tengo una categoría de avisos, una categoría de películas, películas, una categoría de clip musicales, y en cada uno de ellos, al acercar el mouse, me va a dar información de la metadata, y además me va a permitir modificar esta metadata, y hacer un upload o un download del material. Si yo, por ejemplo, tengo una estación de edición no lineal, donde yo estoy armando todos mis proyectos, una vez que lo finalizo, y lo quiero incorporar al servidor para su posterior play-out, puedo valerme de esta aplicación, ya que con un browser estándar de internet, yo puedo acceder al servidor, y puedo elegir, por ejemplo, en la parte de comerciales, puedo elegir hacer un upload. Este upload, yo puedo, con esta ventanita, puedo tener un browser, puedo browsear en mi red, y elegir el material donde está, e ingresarlo a la base de datos del sistema. Una vez que lo ingresé, puedo cargar también la metadata correspondiente, para que el material esté debidamente referenciado, y después se puedan realizar búsquedas. Yo, a través de este buscador, puedo realizar búsquedas en la base de datos. Es decir, que tengo un acceso completo a todas las funcionalidades del servidor, mediante un simple navegador de internet, que puedo cargar en cualquier terminal que esté conectada, vía intranet o vía internet.